chicas día lluvioso vale y estado de ánimo a mí verdaderamente no me afectan los días lluviosos o grises con el estado de ánimo porque bueno mi psicología emocional entiende que hay que tener días de todo tipo y acepto perfectamente que haya poca luz pocos rayos uva pocos rayos ultravioleta que el sol nos da vida y nos anima pero entiendo que gente que les afecta la lluvia el mal tiempo la poca luz con la depresión ansiedad o miedos pensamientos de tristeza y soledad vale pues bueno a estas personas simplemente les diré que la vida son ciclos que todo es periódico y que mañana saldrá el sol mañana saldrá el sol si no es mañana será pasado que no miremos la vida con esa lupa de tristeza o soledad o miedos sino con esperanza que miremos la vida con esperanza porque igual que mañana va a salir el sol mañana puedes tener otra oportunidad de vida puede cambiarte tu destino puedes conocer a una persona maravillosa por la que llevas mucho tiempo esperando puede entrarte una oportunidad de trabajo puedes encontrar una nueva idea la vida es esperanza chicos chicas así que no nos debemos dejar influenciar por el clima simplemente entender que igual que hoy está lluvioso y está oscuro mañana saldrá el sol y es una analogía es una metáfora igual que estoy metaforizando o analizando el clima con la vida igual que hoy es oscuro mañana no lo va a ser vale entonces como yo siempre digo yo pasé hace dos años por una depresión después de separarme de mi mujer durante 16 años y hoy tengo esperanza hoy tengo nueva ilusión hoy tengo más oportunidades de trabajo que nunca he seguido luchando y ha seguido despertándome por las mañanas mirando al cielo con alegría dando gracias a dios por darte un día más y bueno pues después de un año en tratamiento hoy me encuentro bien hoy me encuentro con nuevas ilusiones mi trabajo va genial mi hija y yo lo llamamos fenomenal y mi relación anterior quedó en el olvido simplemente no deseo nada malo a mí es mujer la deseo todo lo mejor del mundo porque 16 años son muchos y evidentemente el cariño siempre lo voy a tener pero ya no la quiero en mi vida no la quiero en mi vida ahora estoy conociendo otra mujer que puede ser la definitiva o no no lo sé pero simplemente estoy disfrutando del cambio disfrutando del camino disfrutando del día a día lo he pasado mal sí pero eso no existe ningún momento que me rindiera en ningún momento que me rindiera simplemente hay que entender que tenemos periodos emocionales y que este clima oscuro puede influenciar negativamente en ello vale así que míralo como un cambio míralo como que hoy llueve y hoy está oscuro pero que mañana va a ser mejor día y igual que cambia el clima cambiará tu vida